¿Solo riega esto en tu casa y tu suerte cambiará? Bienvenidos a este canal, les deseo mucho éxito y que este video sea uno más que triunfe para su vida En este caso tengo lo que es un sistema de riego porque es importante cuando nosotros hacemos una limpieza poder darles una bendición a nuestro negocio, a nuestra casa porque a veces hacemos las cosas nada más por hacerlas, sin darle un sentido Cuando tú haces limpieza, solamente piensas en dejar todo limpio o piensas más allá y decir, bueno, hago esta limpieza para que vengan más clientes para que el amor llegue, para que Dios nos proteje más, para que nos dé más recursos Entonces, este riego que yo te tengo es para aumentar las ventas para tener más suerte, para generar esa manifestación de la riqueza Entonces muchos dirán, ajá, tú ya eres rico por hacer este riego o dime cuánto ganas por hacer ese riego Bueno, será como tú veas el concepto de la riqueza Pero sobre todo te diré que tendrás paz, armonía y tendrás una vida próspera Y para ti, ¿qué es la prosperidad? Y para hacer ese sistema de riego es con hierbas muy sencillo Y esto déjame decirte que no solamente podrás hacerlo con hierbas frescas o secas También esto lo puedes utilizar con ciertas esencias o perfumes de lo que yo te voy a comentar en este momento Así que iniciamos y nos vamos con lo que es una bandeja En donde tú vas a regar todo esto, que en ese caso sería una cubeta, una bandeja, algo Y ahí vas a colocar lo que es ya sea mandarina fresca o mandarina seca Puedes utilizar naranja por si dices, bueno, no es temporada de mandarina Mandarina, pues entonces usa naranja Para ello, en ese caso, el ejemplo, yo estoy colocando lo que es cáscara de mandarina o de naranja Tengo las dos, puedo colocar las dos si yo quiero Y yo coloco un puño, depende la cantidad Yo en ese caso voy a utilizar, no sé, unos 3 litros de agua Para poder trapear, regar, limpiar muebles, todo Después de colocar la naranja voy a agregar una hierba favorita Que me encanta y es hierba buena Ayuda mucho a estimular el ambiente, a purificarlo totalmente La naranja, la mandarina son plantas, son frutos solares Ayudarán a generar ese impacto económico La hierba buena tiene poderes de mercurio Habla de la comunicación, de aquello que nosotros queremos alcanzar Queremos manifestar rápidamente Si no consigues hierba buena en tu país, utiliza menta Y wow, sí que la menta huele bien rico Entonces imagínense, naranja, menta, uff, va a oler muy rico Un siguiente elemento y es anís de estrella Esta anís de estrella es muy potente Es muy poderosa para purificar el ambiente, proteger Y sobre todo también obtener buenos ingresos, buenas ganancias Aplica anís en tu vida Puede ser, bueno, anís de estrella, anís en semilla Como tú lo consigas Y última hierba mágica, potente, poderosa Es la combinación perfecta de esas plantas que acabo de comentar Cada planta cuando se une hace un cambio fantástico Puedes combinar tú muchas, pero tú, tu experiencia dirá Bueno, eso es para esto, es para aquello Entonces el poder de la alquimia, de las hierbas mágicas Es que nos hace una experiencia muy bonita para poder practicar Esa energía de la prosperidad y de la abundancia Entonces, colocar lo que es lavanda Yo en este caso voy a colocar unas gotas de esencia de lavanda Porque no tengo ahorita fresca ni seca La acabo de utilizar toda Pero si tú la tienes, excelente La lavanda huele, pero wow Huele fantástico Entonces tenemos naranja o mandarina Tenemos hierbabuena o sino menta Tenemos anís Y por último, lavanda Esto te hará que tu casa brille Que tu negocio sea exitoso Que lleguen clientes Que lleguen muy buenos ingresos Que de repente veas como todo empieza a aumentar Y ahora dirás Bueno, y esto me lo puedo echar a mí También Puedes bañarte con todo esto Y también a tu negocio Aquí para que esto pueda funcionar Ojo, es muy importante Que tú ya me hayas limpiado Lo que es tu casa o tu negocio Que tú ya me hayas organizado Tu lugar de trabajo Recuerda, si tu lugar de trabajo Es un caos Ya la silla ya está por tronarse Por romperse Pues bueno, también hay que tener Pues esa visión de acomodar De tratar que todo esté en orden No digo que tienen que gastar millones Para tener una casa hermosísima No, no Sino simplemente tratar de poner un orden Tratar de acomodar cosas De que haya luz en tu negocio De que no haya fugas De que algo no esté ya sucio O que se vea ya todo descompuesto Hay que darle una remodelación a tu casa y a tu negocio Para que esta magia entre en tu vida Así que colócame en los comentarios Un decreto Que en ese caso sería Este riego Será la abundancia y la prosperidad En mi vida Colócame ese comentario Ahí pone bastantes comentarios Para que se active Se decrete Eso que tú más deseas Así que Como siempre Te deseo El éxito total ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!